Miren mi gente, como es posible que hoy en día se hagan tantas barbaridades Asalten sin ninguna clase de piedad, maten sin ver primero a quien diablo se le está disparando Cuando en mi vieja escuela, el que disparaba sin antes confirmar, se le daba a lo de ellos Recuerdo que en mi vieja escuela, solíamos andar y janguear en el parque de pelotas Y la pasábamos de lo más bien, hoy en día ya no es lo mismo Ahora, ese viejo parque está poblado de gente que no ve el futuro que tus hijos pueden tener en él Pues se la pasan bebiendo, vendiendo droga y hasta ahí ese parque parece un jodido cementerio De tantas muertes que han hecho en él Yo me acuerdo que en mi vieja escuela, los paris se llenaban bien cabrón Ahora, si lo hacen, por temor a que venga un mentepollo a soplar cuatro tiros Y que a un inocente lo coja una bala perdida En mi vieja escuela, se sabía quien es quien Hoy en día, ya ni eso se sabe hacer Ya no se ve el respeto que le tenían a uno en la vieja escuela Ya los pequeños, se creen los más grandes de la película En mi vieja escuela, si le decía algo a alguien por su bien Bajaban el moco y lo tomaban por su bienestar Hoy en día, ya ni en el género se ve esa clase de respeto En mi vieja escuela, uno no se preocupaba ni por la regalía Ahora, si no te pagan, te demandan o te joden la carrera Es fastidia Yo me acuerdo que en mi vieja escuela, todo el mundo se ayudaba Te daban la mano, todo el mundo cantaba con todo el mundo Pero ahora, pa' tú cantar con alguien, tienes que hablar con cinco soplapotes Pa' que el sexto que no sabe de dónde carajo salió Venga a decirte que le tienes que pagar veinte mil pesos Pa' cantar con esa persona Cuando esa persona, en mi vieja escuela Lloraba pa' poder cantar con uno Con esto quiero decir que estamos de vuelta La vieja escuela está de vuelta y más fuerte que nunca Y para que el mundo entero sepa y se oriente Que nosotros somos los dueños de esto Y es por eso que el mundo es nuestro Directamente desde la avenida musical Latin Crew, Iván Lee Y el único Las cuatro fichas De Jemex, dice Y ahora ¿Qué van a hacer? No quiero arreglo Acuérdate Que la humildad Es la enfermedad del mediocre Y yo no soy uno La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la